que deciden violar los decretos departamentales. Por ese lado estamos haciendo una orden de comparendo al tránsito y acá una orden al comparendo de vigilancia, el código de policía. Pero vemos como en este taxi se esconde una persona para pasar por encima de la autoridad. Señor, por favor, salga de ahí, rápido. Estamos tratando de evitar los controles que se están haciendo para que se cumpla el decreto departamental. Seguiremos trabajando con el fin de evitar la propagación del COVID-19.